Como ya lo saben todos, el día de hoy es el día en el que cerramos esta serie de eventos por el año, por el semestre por el año, y también es el último día que a mí me toca organizar y presentar a los expositores, y a partir del siguiente año va a haber un nuevo equipo con mucha energía para comenzar con esto. Bueno, antes de que yo finalice, me gustaría decir un par de cosas de agradecimiento, muchas gracias. Y bueno, yo tomé los seminarios desde octubre del 2015, entonces ya pasó un año y tres meses, y durante ese tiempo me ha tocado organizar más de 40 seminarios, donde en promedio hemos tenido 25 asistentes, según mi promedio, pero según el promedio Jorge es más alto, unos 40, y esto es más de mil asistentes. Y comenzamos en octubre del 2015 con el Dr. Martin Ritter, que nos da una plática sobre cómo diseñar mejores métodos de evaluación de los artículos que se publican aquí, y finalizamos hoy con el Dr. Francisco Bergera. Entonces, de inicio a fin, estamos con investigadores del Instituto de Biología, lo cual me da mucho gusto. Durante ese tiempo hemos tenido demasiados expositores, investigadores de aquí del Instituto, investigadores mexicanos, investigadores de otras instituciones, y bueno, esto ha sido muy enriquecedor para nosotros. También he tenido la oportunidad de presentar a muchos de los investigadores que son nuevos aquí en el Instituto, y eso pues es un gran orgullo, me han gustado mucho sus pláticas. Y también, bueno, quiero agradecer a muchas personas que me han ayudado durante este tiempo. Agradezco muchísimo a los colaboradores aquí del Instituto de Biología, que siempre tuvieron como la inquietud de que los investigadores visitantes o sus alumnos presentaran aquí con nosotros sus proyectos y sus avances. Bueno, tengo que agradecer muy especialmente al biólogo Jorge Saldívar, aquí del auditorio, que siempre estaba aquí a pie del cañón, presentando y poniendo todo en orden, las bocinas, los proyectores y todo esto, ¿no? Obviamente a los directores del Instituto de Biología y de aquí del carril botánico, y bueno, a Gabi y a Hugo, que son los encargados de poner café y las galletas, que siempre disfrutamos después del seminario, muchas y muchas gracias a ellos también. Bueno, también Diana Martínez Almaguer y Julio César Montero Rojas, que son los encargados de hacer los pósteres y la labor de divulgación, pues también han hecho un trabajo muy bueno, no sé si se han dado cuenta, los pósteres son muy, muy bonitos y bueno, creo que visualmente atraerán a muchas personas. A Jorge López Ibarra por estar aquí filmando todos nuestros seminarios, muchísimas gracias. Él se encarga de filmar esto y después lo sube a la página de YouTube, donde están pues casi todos, todos o casi todos, y en esta página hemos tenido también un montón de visitantes. No, un recuento que hice en la mañana, hemos tenido 1047 visualizaciones de los seminarios que hemos tenido aquí, entonces si sumamos más los mil y tantos que vienen a los seminarios y los mil y tantos que han visto esto por internet, pues ya tenemos un número más importante, ¿no? Y esto es, pues, importantísimo, ¿no? Bueno, les digo que a partir de enero le toca a la doctora Patricia Orneras del Departamento de Zoología, nuestra experta en peces, y a Ana Vigier, que está allá al fondo, pues les va a tocar organizar esto y bueno, yo sí les pido a todos pues que les echemos una mano, ¿no? Es muy importante que todos colaboramos con ellos, con nuestros visitantes, con nuestros alumnos, y eso es muy importante y les apoya muchísimo. Y bueno, ya, esto era lo que yo quería decir, y paso a la presentación del último presentador, del último expositor de este texto, pues es el doctor Francisco Pérgara Silva, por todos conocidos, es probable que no requiera una presentación muy extensa porque lo conocemos bastante bien, aún así voy a dar algunas palabras. Bueno, es investigador titular A, de tiempo completo, en el Instituto de Biología, está aquí en el Parque Botánico, y bueno, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, que lo obtuvo el doctorado en el 2002, aquí en la universidad, particularmente aquí en el Instituto de Ecología, y bueno, ha venido trabajando con diversos temas sobre morfología, sistemática, biología y desarrollo de plantas de la selva de la Cándorra. Bueno, entre el 2002 y el 2005, realizó una investigación postdoctoral en la Universidad de Usana, esto es en Suecia, y en el Museo de Historia Natural y Jardines Botánicos Real de Kirchner. Del 2006 y 2007 hizo también un postdoctorado en el Instituto de Ecología, ya aquí en Jalapa, y pues está aquí en el Instituto desde 2007, ¿no? Ha publicado una gran cantidad de textos de trabajo original, ¿no? Y también muchas aportaciones en el terreno teórico-filosófico. Y bueno, desde 1999 es miembro regular del International Society for the History, Philosophy and Social of Biology, que es una sociedad bastante activa y bastante importante. Y bueno, aquí en México es miembro regular del Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana, que está escrito a la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, participa en otros seminarios, ¿no? Participa en la Red de Investigación Interdisciplinar sobre Identidad, Racismo y Genofobia, Red Integra, Financiado por Conocir, y al Grupo de Trabajo, Herencia Bioética y Universidad del Programa Universitario de Bioética. Entonces, pues adelante. Gracias. Me dicen que es importante que es el micrófono porque se está grabando la sesión, entonces, lo malo es que usualmente yo que no voy a ver mucho. Tienes ese hábito. Es un buen hábito, candidato. Pero bueno, voy a tratar de mantenerme aquí y si en algún momento es necesario que me mueva, pues me van a disculpar, ya a lo mejor no se van a escuchar muy bien, pero será por un motivo importante, tal vez. Bien, entonces, Alejandro me invitó hace unos meses, me preguntó si yo estaba interesado participar en el ciclo de seminarios del Instituto y le dije, por supuesto que sí. Hace tiempo que no doy un seminario, me parece que fue en 2012 la última vez que presenté algo. En 2010 también había presentado algo que tiene cierta similitud con lo que voy a decir hoy, porque también se encuadra dentro de los temas de Historia, Filosofía y Sociología de la Biología y la Tropología. Y bueno, en 2007 también había dado un seminario. Entonces, bueno, el tema que voy a tratar hoy, como vieron en el título, es un tema que se relaciona con lo que considero que son mis principales intereses intelectuales y académicos que afortunadamente pueden seguir realizando aquí en el instituto a la par de realizar algunas actividades más estrictamente ideológicas que se me incomodaron desde que inicié mis actividades aquí. Y es una presentación en principio bastante larga la que traigo. Voy a, evidentemente, a cortarla porque no me parece adecuado mantenernos aquí demasiado tiempo. Ya prácticamente estamos sobre vacaciones y seguramente muchos de ustedes tienen cosas importantes que hacer. Entonces, voy a empezar muy brevemente con este preámbulo a lo que ya propiamente es mi presentación para hoy. Esta es la ciudad de Westminster, el barrio, el burgo de Westminster en Londres. Es el local donde se encuentran la British Academy y la Royal Society. Tuve la oportunidad de estar allí hace unos días. Esta es la puntada del acceso a la Royal Society. La British Academy está a un lado. Se llama Cartoon Terrasse, la calle específicamente. Y estuve en Londres porque me interesó mucho asistir a esta reunión que organizó la Royal Society que se llamó Neutrons in Evolutionary Biology, Biological, Philosophical and Social Science Perspectives. Fue una reunión como ustedes pueden ver por aquí, que se realizó el 7 de noviembre al 9 de noviembre. Tres días muy interesantes. Es una reunión que tuvo que ver con los trabajos que está realizando un grupo de investigadores que tiene su liderazgo en la Universidad de San Ángeles en Escocia alrededor de lo que se está dando en llamar la síntesis evolutiva extendida. Hay un proyecto que ellos tienen, Kevin Leyland y todos sus colaboradores, que está siendo financiado actualmente por la Temple Foundation. Y este evento fue sumamente interesante porque estuvieron, además de los biólogos evolutivos que están ahora pensando en esta necesidad de sofisticar, hacer un poco más compleja la teoría evolucionista en biología, pero también sus interacciones como lo ven acá, con la filosofía de la ciencia y las ciencias sociales. Estuvieron además presentes algunos biólogos evolutivos muy famosos como Douglas Futuima, que en principio se considera que siguen defendiendo la postura, vamos a decir clásica, para no decir conservadora, más bien la postura clásica en biología evolutiva, es decir, la que está relacionada principalmente con la síntesis moderna. Entonces esta dinámica hizo realmente muy interesante la reunión. Entonces, como parte de este preámbulo les quería mencionar que en el tercer día, justo en el cual se trazó el tema de evolución humana, es un tema que yo he venido desarrollando en la parte de docencia de mis actividades en la UNAM, yo llevo aproximadamente 5 años dando clases en el posgrado de filosofía de la ciencia y en el posgrado de ciencias biológicas acerca de temas que tienen que ver con la evolución humana en un sentido muy amplio. Y por ejemplo, las ponencias que presentaron Agustín Fuentes, Susana Antón y Melinda Ceder me dan pie para definir aquí en el seminario la noción que ustedes vieron en el título, una noción que parece complicada o rara, pero que creo que se sustenta, sobre todo cuando miramos a la ciencia contemporánea que tiene que ver con la evolución, se sustenta lo que están diciendo y están escribiendo y están discutiendo autores como Fuentes, Antón y Ceder. Como ven ustedes aquí, o bueno, tal vez no se ve tan bien, pero yo lo puedo leer, la ponencia de Agustín Fuentes se llamó Micho Humano, Conducto Humana, Naturalismo Humana, la ponencia de Susana Antón. Agustín Fuentes es un antropólogo biológico, en cambio Susana Antón es una paleontropóloga más bien, es decir, hay una interacción importante entre paleontropología y antropología biológica, pero cada quien tiene su especialidad, y Melinda Ceder es una arqueóloga evolucionista. Entonces decía, Susana Antón presentó Evolución Humana, Constitución en Chipla, y mientras tanto Melinda Ceder presentó Domesticación, un sistema modelo para la biología evolutiva. Entonces, podemos volver a reducir la imagen, muchas gracias. Entonces, miren, por ejemplo, Agustín decía cosas como las siguientes, a lo largo de los últimos dos millones de años, dos miembros del género homo, los humanos, hemos pasado o hemos sufrido o experimentado cambios significativos en nuestros cerebros, nuestros cuerpos y nuestra conducta y hemos creado un nuevo nicho, una manera nueva de estar en el mundo. Acá hay otro punto de la conferencia en la cual hubo una discusión acerca de la fabricación de herramientas, uno de los temas clásicos en arqueología y en paleontropología. Por otro lado, Susana Antón, que como les decía, es una paleontropóloga que trabaja con la evidencia dura, digamos, de los huesos, hablaba de cómo los individuos fósiles tienen que considerarse como procesos, es decir, moviéndose lejos del tipologismo que fue importante en la paleontropología durante muchas décadas, para la explicación de la diversidad en los morfos tempranos de homo y también para explicar la dispersión de homo erectus, que es la plasticidad, que fue sin duda una de las características más importantes que le permitieron a estas especies panientes de homo sarquen sobrevivir. Y aquí una imagen de las migraciones humanas. Finalmente, Melinda Cerque dio la última plática del evento hablando sobre la importancia de la domesticación, como les decía en el título de su ponencia, de la domesticación como un sistema modelo para la biología evolutiva y recordando que tanto Darwin como Mendel, trabajando tanto con animales como con plantas, establecieron que el análisis de las especies domesticadas es sumamente importante para entender no sólo los procesos de evolutivo que están relacionados con la evolución humana, sino también más allá. Entonces, en función de este tipo de trabajos muy contemporáneos y que se están discutiendo en los mejores foros, en los foros más importantes de ciencia en el mundo, es que yo defino para la ponencia de hoy esta nación del evolucionismo biotropológico. Entonces, estaríamos hablando de la investigación enfírica y la interpretación basada en teoría acerca de los procesos involucrados causalmente en la generación del, por un lado, la diversidad organística en general, que nos interesa como biólogos, principalmente, pero también la diversidad sociocultural humana en particular, que es lo que usualmente les interesa a los antropólogos, ya sea los antropólogos biológicos, los arqueólogos u otros especialistas de las diferentes disciplinas que forman parte de la antropología e incluso de otras disciplinas dentro de las ciencias sociales, concebidas de un modo amplio. Entonces, pues este es el título de la ponencia, ahora sí ya empiezo formalmente. Muchas de las imágenes que están aquí, las voy a ir explicando conforme avancemos, entonces ahorita no me voy a detener demasiado, decirles quiénes están retratados aquí, por qué aparecen y también algunas de las figuras que están en el collage que hicimos conjuntamente con Julio César y yo, y vuelvo a dar un crédito para Julio, que es realmente excelente en ayudarnos a generar materiales. Entonces, clarística cultural, que es el tema o el concepto principal que aparece en el título, la voy a definir para propósitos del diálogo y como el empleo de métodos clarísticos de reconstrucción filogenética con datos sociales y culturales, es decir, datos derivados profundamente de investigaciones antropológicas. Nos seguimos moviendo dentro del campo de la ciencia hasta aquí. ¿Qué ciencia principalmente es la que estamos tratando? Pues ya lo dije, la antropología que como algunos de ustedes saben muy bien, para propósitos del área de influencia de las Américas, Estados Unidos, Latinoamérica y muchos otros países también, no necesariamente Europa, pero sí varias otras regiones geopolíticas, la antropología suele definirse como una disciplina que está conformada por cuatro campos. Estos cuatro campos son, ya lo teníamos diciendo un poco, la antropología social y o cultural, que en los años iniciales, en los décadas iniciales del siglo XX solía llamarse etnología, sobre todo en las tradiciones alemana y francesa, la arqueología, la antropología física o antropología biológica, como se lo suele llamar hoy día, y la lingüística. Entonces, la etnología y la lingüística, como ustedes verán, van a ser especialmente importantes durante la ponencia y por eso las pongo en rojo. Para hacer referencia, digamos, a quién es el valor todo intelectual de esta división disciplina o intradisciplina, pues sin duda siempre tenemos que recordar la figura del antropólogo alemán emigrado a los Estados Unidos, Franz Boas, que vivió de 1858 a 1904. Y Franz Boas va a ser un personaje también importante, sobre todo hacia el final de la ponencia. Bien, entonces vamos a empezar con la arqueología y un poco explicando ya el origen de algunas de las imágenes del cartel. Entonces, un arqueólogo norteamericano, Michael O'Brien, que me interesa relativamente poco tiempo, ya está retirado y trabajó durante toda su carrera, 45 años o algo así, en la Universidad de Missouri y en los Estados Unidos, ha sido el principal defensor y el principal arqueólogo que ha desarrollado el uso de la tradística en la arqueología. Entonces, ustedes pueden ver esto de manera fácil en trabajos como, por ejemplo, este que se publicó en 2001, el Journal of Parqueological Science, donde se hizo un trabajo de construcción filogenética con métodos cladísticos, utilizando líticas de los grupos de indígenas americanos que poblaron inicialmente el continente americano. Entonces, aquí lo que es interesante analizar, una figura como esta, que es el tratamiento que se le da a los objetos culturales como si fuesen organismos. Esto es muy interesante, es una de las, digamos, herramientas o más bien decisiones metodológicas que tomaron estos arqueólogos, O'Brien y muchos de sus colegas, para acercarse precisamente a la manera en que los biólogos evolutivos, sobre todo aquellos que han sido durante el siglo XX partidarios o simpatizantes de la tradística, analizan sus muestras bibliológicas. Bien, el término propiamente cultural tradistics, como ven ustedes, lo estoy sacando directamente de una de las publicaciones de O'Brien y sus colaboradores. Este es un trabajo de 2012, salió en una compilación sobre biología evolutiva y como ustedes pueden ver, pues evidentemente presentando el material para algunos lectores que no estuvieran de todo familiarizados por la tradística, se presentan los conceptos básicos, como todos los biólogos aquí presentes sabemos, se utilizan como los fundamentos conceptuales de la tradística. Las nociones de grupo externo, la noción de neoplasia, la noción evidentemente de homología y de sinapografía, las matrices de caracteres. Bueno, no es necesario en este auditorio, por supuesto, explicarlo en mucho detalle. Aquí simplemente una imagen de unas reproducciones de estas líticas, sobre todo puntas de flecha que son utilizadas en este tipo de análisis arqueológico-evolucionista y por supuesto pues el resultado final, que es la obtención de planogramas, a veces planogramas que pueden ser conflictivos, como bien sabemos, los métodos planísticos usualmente dan como resultado árboles o planogramas que son alternativos al respecto de la posición de ciertos terminales y finalmente, para el caso específico de los contextos que les interesan a los arqueólogos, pues el mapeo en las regiones en las cuales estas muestras arqueológicas se encuentran y también la posibilidad de hacer un inicio de una reconstrucción de los procesos que estuvieron detrás de la actividad de las poblaciones humanas fabricantes de estas líticas. Como ven, un programa de investigación sin duda prometedor dentro de la arqueología, una arqueología sin duda evolucionista. El D. Leibann ha sido un colaborador muy cercano de O'Brien durante toda la carrera de ambos y ellos han escrito al menos estos tres libros que claramente demuestran la importancia que durante sus años de trabajo en arqueología evolucionista estos autores le dieron la tela. Entonces, uno de los libros, el más antiguo, digamos, con respecto al tiempo presente, se llamó así, Arqueología Evolucionista, uno un poco posterior, aplicando la arqueología evolucionista o evolutiva, una aproximación sistemática y finalmente el más presente de los tres, es clarística y arqueología. Esta cita me la voy a saltar, era simplemente para demostrar todavía más que acentemente la manera en que comprenden la clarística. Los arqueólogos de los que estamos hablando, para arreglar un poco el tiempo, la voy a saltar, pero ustedes ven, por supuesto, los términos usuales, los términos que esperaríamos, también la referencia a el origen de estos métodos en la biología, la paleontología, y bueno, aquí específicamente no está la cita, a Bill Hennig, pero hablaremos de que en un momento. Ahora bien, en la literatura contemporánea, el tema del uso de la clarística en la topología y en las ciencias sociales, digamos, en general, no es en realidad exclusivo de los autores que he decidido mencionar de inicio. Entonces, el campo que hoy en día se reconoce como Cultural Evolution o Evolución Cultural, como ustedes pueden ver, ha producido una infinidad de textos y artículos, por supuesto. Algunas de las portadas de los libros que estoy poniendo aquí, en realidad, son trabajos más bien clásicos también en la misma antropología, por ejemplo, este es el trabajo del antropólogo neo-evolucionista Edmund Service, que trabajó a mediadas del siglo XX, pero otros trabajos sí son mucho más recientes, por ejemplo, este trabajo editado recientemente en Springer por Larisa Mucosa Stratford, Cultural Hylogenetics, Concepts and Applications in Archaeology, es un libro que no tiene más de dos años, ya habría aparecido, ya habría de nosotros, donde ustedes ven claramente la noción de la evolución cultural aparece consistentemente. Ahora, no hay tiempo de detallar todas las otras maneras relativamente diversas en que todos estos autores entienden el tema, pero no quería pasar a desapercibida la existencia de este trabajo muy interesante, un artículo breve y único hasta donde yo tengo conocimiento de la literatura, fue un trabajo publicado por dos biólogos evolutivos, uno de ellos extremadamente famoso, estamos hablando de Nath Seldrich, el antiguo compañero de Stephen Yehgul, publicó este trabajo junto con su colega más joven, Iria Tenkin, la filogenética y la evolución cultural-material. Usualmente el término cultura-material se utiliza en arqueología o en otras disciplinas antropológicas para referirse precisamente a las consecuencias o los productos de la actividad sociocultural humana. Por ejemplo, las críticas, desde los modos tempranos que se encuentran en Europa, hasta los modos de producción más sofisticados que se encuentran en las Américas, todo esto se considera como cultura material. Lo interesante del artículo y por eso me parece único, es que entre los ejemplos que trataron Nath Seldrich y Seldin en este artículo de 2007, publicado en Cora de Tantropoli, estaba por ejemplo el de la evolución de los instrumentos musicales. Aquí tenemos este caso de instrumentos de viento como las cornetas y algunos instrumentos asociados, en los cuales, si ustedes notan, hay incluso la representación de algunas relaciones de transferencia lateral, que son estas líneas que parecen como hilos colgando, están representando en este árbol que por demás es básicamente dicotómico, la existencia de relaciones, digamos, de préstamo de la idea, de diseño, o de cierta parte de las llaves, por ejemplo, de las cornetas en este caso, se presta de unos fabricantes de instrumentos a otros. Porque finalmente, como ustedes se pueden imaginar aquí, la adaptación de tiempo es en cientos de años, es apenas una rebanada muy delgada, digamos, de tiempo, de la que estamos hablando en el caso de inventos de artefactos, y en este caso específico, instrumentos musicales. Digamos, si hacemos la comparación con las escalas de tiempo con las que usualmente trabajan los paletólogos o los biólogos. Bueno, entonces, en esta presentación pretendo hacer tres cosas. Ya empecé, digamos, con una de ellas. La primera, empleo la noción de evolucionismo biotropológico, que aquí, solo para esta diapositiva, estoy abriendo como LDA, desde el punto de vista de la historia, filosofía y sociología de la antropología y la biología, que también tiene esta bibliatura, que no la volvería a usar. Conceptualizo a la clarística cultural como un caso particular de evolucionismo biotropológico, y relaciona su historia con algunos otros episodios de evolucionismo biotropológico que han tenido lugar en México. Esto a lo mejor para algunos de ustedes va a ser lo más interesante, porque todas estas historias que parece que estamos contando siempre involucran a científicos que han vivido en Estados Unidos, en Europa, pero resulta que en realidad cuando uno hace historia y filosofía y sociología de estos temas, se encuentran con que en México pasaron muchas cosas importantes y que a lo mejor las hemos olvidado, que sería interesante recordarles. Y finalmente, bueno, sugiero que los estudios en esta área de investigación podrían, puedan modificar la narrativa convencional que tenemos sobre el evolucionismo de México, que básicamente para ir un poco adelantando una de las conclusiones importantes, pues está distribuido al menos en la biología y la antropología por igual. Y ya lo veremos hacia el final, espero que les convenza un poco, o al menos les despierta el interés a algunos de ustedes para leer algunos textos que podrían seguir, digamos, dando datos para seguir construyendo esta nueva versión de cómo han evolucionado las ideas evolucionistas en nuestro país. Entonces, como ya decía Alejandro, yo trabajo, pues, sobre todo individualmente, pero también en el contexto de sociedades internacionales. Esta es la Xcavibu, la International Society for the History of the University of the University of the University of the University, que ya mencionó la presentación. Tenemos nuestro próximo congreso en Sao Paulo, en julio de 2016. Y también trabajo desde la colectividad que constituimos el Seminario de Historia y Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana, que está situada, tiene su sede en la REAS, la Dirección de Etnología y Antropología Social de Lina. Bueno, entonces, vamos directamente al caso de Henny y Levi-Strauss y Virgen Munoz. Ustedes, si llegaron a leer el resumen, está en la página del Instituto. Vieron que yo hablo de dos etnólogos que tuvieron algo que ver con la clarística. Entonces, estos dos etnólogos que no decidieron poner sus nombres en el resumen, que son Claude Lévi-Strauss y Virgen Munoz, francés-alemán. Lévi-Strauss, 1908-2009. Vean, uno de los logeos del siglo XX, perdón, 100 años. Y Virgen Munoz vivió en el de 1904 a 1982. De Henny, pero que es todo, más o menos tenemos ideas. De sus fechas de nacimiento y muerte. Bien, recientemente ha sido publicado en la biografía, digamos, definitiva de Henny, por un taxónomo o sistema tal alemán que se llama Michael Schmitt. Y una de las cosas interesantes que dice Schmitt en el capítulo que se llama El filósofo es este asunto de el método ya conocido en las humanidades, conocido en la obra de Henny como la iluminación recíproca. El método de la iluminación recíproca es una de las concepciones que se consideran fundamentales en Henny. Él produce esta animación en las primeras páginas de su famoso libro, esto es la traducción al inglés. Como ustedes saben, en realidad la primera edición fue publicada en 1950 y la edición al inglés en 1966. Los traductores, Sanguerro, por ejemplo, dicen, en realidad esto es un nuevo libro, porque hay muchas correcciones y demás, pero se considera que es la traducción de la versión original del 50. Entonces aquí lo que hace interés es ver esta identificación de cómo un etnólogo, es decir, un etnólogo sociocultural, para decir los términos modernos, es quien proporciona, digamos, templado la idea de la iluminación recíproca. Henny le da ese crédito directamente en Fibergenetic Systematics. Pero lo interesante es que en otras horas, bueno, este es un retrato de Muldman, hay muy pocos retratos disponibles, como que no hay demasiada literatura sobre Muldman y la mayor parte de la literatura que existe está en Alemán. Y a lo mejor vale la pena al final de la conferencia mencionar por qué no se le ha estudiado tanto a este personaje. A lo mejor se pueden imaginar el por qué, a algunos de ustedes. Y en libros recientes también, aún más recientes que la biografía de Schmitt, este libro, Future of Fibergenetic Systematic, Delegación Filigénica, apenas salió hace como tres, cuatro meses, en Cambridge, Biblioteca Press, editado por mi buen amigo David Williams, aquí lo he tratado, Schmitt mismo, y Quentin Weaver, retratado aquí abajo. También tiene algunos capítulos donde se revisa en principio esta parte conceptual, filosófica de la obra de Schmitt, pero al fin no se le da el crédito, digamos, a Muldman. Entonces es interesante cómo en las obras recientes sobre Schmitt hay autores que sí reconocen esta conexión entre esta sistemática biogénica de Schmitt y la etnología de Muldman y algunos otros autores que trabajaban en el mismo campo, pero hay otras obras en las cuales no se hace este reconocimiento. Entonces esto es interesante como un dato historiográfico. Ahora, muy bien, hasta ahí parece ser algo no demasiado interesante, no demasiado, que no tiene muchas consecuencias. Bueno, sí, y que finalmente, pues sí, en Alemania, por la manera en que funcionaba la academia, las instituciones, pues había biólogos que estaban leyendo antropología, ¿no? Y eso es todo, simplemente pues es una cita que no necesariamente significa que Henry le debe toda su obra a la antropología, ¿no? Sin embargo, cuando uno empieza a ver, bueno, pero qué tan extenso es esta relación, esta conexión entre etnología, como les decía hace unos minutos, entonces es el nombre que solía darse, sobre todo en Francia, a la actividad que hoy en día llamamos antropología sociocultural. Si vemos otros autores que también hablaron de la cladística o que hicieron cosas que tienen que ver con la cladística, pues entonces ya el caso, en términos de un estudio historiográfico, ya empieza a tomar más formas. Entonces es algo de lo que les voy a mencionar en este momento. Lewis-Strauss es, pues, uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, no tanto por su novedad, sino por la amplitud de su obra, una persona que ya ha sido muy olvidada, pero realmente tiene libros fabulosos. Yo aquí simplemente mencionaría el pensamiento salvaje, que fue traducido muy poco después de su publicación en el final en francés, fue traducido al español, lo responde con tío económica, con un capítulo de ser importantísimo, por ejemplo, para el campo de la nobiología, al respecto de los sistemas clasificatorios no occidentales. Ese es simplemente un punto en la obra magistral, considero yo, de Lewis-Strauss, que habría que revisar a leerlo por muchas razones, porque es que hace mal tiempo para tratar el día de hoy. Y entonces, bueno, en libros como, por ejemplo, también en libros de la literatura secundaria, analizando a posterior y en retrospectiva de la obra de Lewis-Strauss, tenemos el libro de Johnson, el de 2005, los Lewis-Strauss y los años formativos, donde recuperando algo que Lewis-Strauss había escrito en Antropología Estructural II, fue traducido también al español en el siglo XXI, aquí está la traducción en inglés, tenía, por ejemplo, estas tablas de comparación entre lo que hace o en qué consiste la historia, la sociología, la etnografía, la etnología, como ciencias sociales, y utilizaba esta nomenclatura de signos de más y menos. Bueno, para todos los que hemos hecho planística o filogénetica en algún momento, sabemos que es muy común hacer la codificación de caracteres famosas, serios y unos, ausencias y presencias, que esto es más y menos. Entonces, el hecho de que esto aparezca aquí, bueno, más allá de ser una herramienta que cualquier ser humano puede utilizar para codificar información, resulta que hay un poco más detrás, y eso es lo que viene a continuación. Entonces, Historia y Etnología es un artículo que publicó, lo he visto ya teniendo 75 años, la versión original evidentemente en francés, pero este trabajo yo en realidad lo conocí primeramente por una traducción que se hizo en México en el año 88, pero traducco igual, ¿no? Historia y Etnología. Entonces, aquí puse un pedacito de la versión en francés, ustedes pueden ver aquí una mención a la clarística, y simplemente para no entretenernos a la traducción del francés, aquí solo les quiero indicar un par de aspectos que son sumamente interesantes, estos ya en la traducción, que se dice en el 88, en este anuario de Etnología y Entropología Social, que fue publicado aquí en la Ciudad de México. Veamos, por ejemplo, esta noción o esta mención, por ejemplo, a la comparación entre lo que hace la biología o la sistemática más bien evolucionista, recuerdan ustedes, la de May, la de, digamos, toda la manera en que se hacía sistemática previo a la genética, previo a la radicalística, previo a los métodos contemporáneos, donde lo que principalmente se trataba de poner de manifiesto era quiénes son los ancestros y quiénes son los descendientes, sin un método detrás. Finalmente, si recordamos las clases de sistemática que hemos recibido o que hemos dado alguna vez, recordaremos que justamente ese era el problema que habían los geneticistas, que habían los menstruadistas y muchos otros sistemas que estaban tratando de llevar a una formalización las metodologías de la sistemática, pues es que en la sistemática evolucionista no había método, más bien era una cuestión de la apreciación del experto, que podía decirle a sus estudiantes o a sus visitantes de la colección, digamos, a mí me parece que estos ejemplares son realmente los ancestros de estos otros, para mí no es tanto en el registro fósil. Entonces, lo interesante es aquí, más allá de seguir haciendo esta pequeña historia de cómo fueron evolucionando, cómo fueron cambiando conceptualmente los métodos de reconcepción que los han explicado, lo que me gustaría que nos fijemos es que en esta mención que hace el episodio de la cladística dice lo siguiente, esta manera de clasificar a las especies, sobre todo poniendo énfasis en las relaciones colaterales, es decir, las relaciones de grupos hermanos, como bien sabemos, es uno de los aspectos más importantes que distinguen, de hecho, la cladística de otras escuelas de reconciliación pero genética, la insistencia en que debe uno buscar siempre el grupo hermano existe el grupo. Es algo que el ministro está afirmando que es una cuestión que a su modo también hacen los etnólogos con la sociedad. Entonces, otra vez, es la visión de un etnólogo diciendo lo que hacen los cladistas es lo que nosotros hacemos también. Es una visión muy específica que es para mí un detalle muy importante en esta reconstrucción historiográfica que estoy haciendo en este tema. Bueno, simplemente para decirles que en alguna ocasión, hace ya varios años, yo publiqué algún análisis sobre estas distinciones dentro de la cladística sobre el cladismo de patrón, el cladismo transformado y algunas otras maneras en que se entienden, digamos, variaciones dentro de lo que ha sido la escuela de genio. Y lo que sigue es un hallazgo también que me pareció muy interesante en un artículo que no tiene nada que ver en términos de sus fuentes de literatura de cómo fue publicado, ni con biología evolutiva, en principio, ni tampoco con antropología. Es una revista más bien de ciencias sociales, que se llama Critical Inquiry, en un artículo escrito por Bernard Giogega, que es el personaje que aparece aquí delante. Él hace la reconstrucción de cómo en los años en los que Levi-Store se estuvo exiliado en Nueva York, tuvo contacto con toda la gente que estaba haciendo todo el desarrollo en compañías como IBM, por ejemplo, y los laboratorios Bell, con lo que serían finalmente los antecedentes de la computación personal. Los años que Levi-Store tuvo que huir de Europa, Levi-Store era pudir, no podía ir para que ser el profesor, migró a Nueva York, tuvo ese contacto y además tuvo contacto con un lingüista, Roman Jacobson, que era también muy importante en ese tiempo. Hay también otro inmigrante de Europa a los Estados Unidos, porque era la persona que en la lingüística tenía la idea de que había que acercarse a las matemáticas y a la computación para lograr una formalización de esas áreas de las ciencias sociales que ellos trabajaban, en este caso específico en la lingüística. Entonces, todos los sistemas cibernéticos, los sistemas de control que fueron importantes durante los años 50, 60, 70, en muchas disciplinas, mucho más allá de las fronteras de las ciencias de la vida, seguramente ustedes han visto alguna vez algún esquema de este tipo, se está modelando la comunicación humana para tratar de hacer que las máquinas funcionen como el cuerpo humano que comunica a través de la voz. Entonces, Geoghegan llama a este punto, digamos, en la historia, la historia que le están hablando, de esta colaboración entre antropólogos, lingüistas y lo que hoy en día llamaríamos científicos de la información, informáticos. Él le llama la emergencia del estructuralismo cibernético. Ahora, aquí sí vale la pena leer el completo de este pasaje, porque va a ser la manera más simple de un encuentro de definir al mismo tiempo qué es el estructuralismo en la versión de Levi-Strauss, algo que para algunos de ustedes podría parecer muy arcano, y esta conexión que les estoy mencionando y cómo es que entre Jacob son los informáticos del momento y el mismo Levi-Strauss, cómo está también esta interacción detrás de la obra de ese tiempo de Levi-Strauss. Aquí, en este párrafo específico vamos a ver especialmente se hace referencia al libro que Levi-Strauss publicó en 48, que es uno de sus libros más importantes las estructuras elementales del parentesco. Vamos a ver qué es lo que dice Geodega en esta sección que se llama la iniciación de Levi-Strauss en la cibernética. Dice, el primer registro de interés de Levi-Strauss en la cibernética está, digamos, manifiesto en unas entradas, en unas notas en un diario de este autor no va a llegar tan mucho a votar en el sobre el desfaz en septiembre de 49. Fass escribió acerca de los viajes que se estaban haciendo para asistir a la conferencia de americanistas principalmente para escuchar la presentación del artículo de Levi-Strauss sobre la relevancia de la cibernética para la investigación en el lingüismo. Apenas unos meses antes, Levi-Strauss había publicado las estructuras elementarias del parentesco donde él había argumentado aquí es la parte importante, que las relaciones de parentesco en las sociedades no occidentales que solían estudiar los esnólogos de ese tiempo, los franceses, los alemanes y todos los demás países europeos y los Estados Unidos, eran análogas a las relaciones fonémicas y como tales comprendían un modo de comunicación. Es decir, que los sistemas de parentesco como tales eran una manera de comunicación dentro de la sociedad. La manera en que se establecía quién era el padre o la madre o los hijos o los sobrinos, todas estas categorías de parentesco eran de sí mismos un modo de comunicación que podía verse como análogo a los fonemas de la lingüística. En un ámbito escrito por el matemático André Valle, que también había sido un becario de la Rockefeller, aquí vemos también la participación de otras instituciones como la Rockefeller Foundation dando dinero para que esto tuviera lugar, trataron de trabajar sobre estas relaciones de manera hebraica y en esa conferencia de septiembre Levy Frost planteó la mirada hacia la cilio hermética para generalizar esos resultados para construir una teoría más amplia de las relaciones estructurales. Entonces, aquí lo que está diciendo el guía o legan es que había un interés en la formalización muy importante, muchas veces tenemos la impresión de que los antropólogos están totalmente alejados del interés en la formalización, lo que vemos aquí es todo lo contrario en la década de los 40 y 50 y este es el dato que es realmente muy interesante y muy sorprendente. Hablábamos hace un rato de cómo Levy Frost en sus libros de los 70 utilizaba esta simbología de los signos más y menos. Bueno, pues en este trabajo en el cual como vemos aquí Levy Frost hizo una revisión de los análisis fonémicos de Ian Cosson de acuerdo con un sistema simplificado de análisis binario, esto está en los archivos de Ian Cosson en su correspondencia con los colaboradores, estos archivos están en la Universidad de Norteamericana disponibles para consulta para trabajo historiográfico y esto fue preparado por el revistro desde el 1850. Entonces es una fecha muy temprana en realidad si consideramos las reconcepciones historiográficas que por ejemplo los feniticistas y los creyistas también tienen las propias pero en este caso preferí poner el caso específico del libro creo que por todos conocidos de American Taxonomy uno de los libros que en su momento en los 70 fue importantísimo para la formación justamente de generaciones de sistemas que estaban dando este salto de la sistemática evolucionista antimetodológica a una sistemática más conectada digamos con el uso de métodos formales. Aquí por ejemplo Smith y Sokal ponen el inicio digamos del desarrollo de los métodos numéricos en la taxonomía en 1957 entonces al menos cinco años antes tenemos a un etnólogo francés enigrado de los Estados Unidos que por todas estas por todas estas influencias culturales había llegado a la conclusión de que en realidad podemos utilizar un sistema binario básicamente igual al que hoy en día usamos como sistema para hacer una matriz morfológica de carácter y que esa era la manera de hacer sentido de los datos en bruto digamos que se colectan en el campo de la lingüística bueno entonces hasta ahorita he pasado por lo siguiente he hecho una identificación de estudios de arqueología evolutiva en los cuales se siguen empleando métodos clarísticos hoy en día sobre los que ya están fuera de duda la clarística en la arqueología sí que viva si a veces parece que en la arqueología evolutiva ya nadie cree en el clarismo de la clarística parece ser que en la arqueología sí o en el campo de evolución cultural sí y también he empezado a presentar algunas conclusiones de una investigación en historiografía de la sistemática que aborda esta relación poco conocida entre la teorización antropológica de dos etnónimos europeos o sea Mühlmann por un lado el alemán y el historio francés y esta relación poco conocida entre lo que estos dos etnones estaban diciendo de cosa que acabamos de ver y los principios centrales de la propuesta original de una sistemática filogenética desarrollada por Genni en los 50 ahora a continuación lo que viene es la presentación de unos datos que sostienen la tesis historiográfica de lo que estoy llamando aquí para fines comunicativos nada más el pensamiento filogenético en México tiene una raíz importante en los estudios de un lingüista norteamericano que trabajó en México primero entre 39 y 41 invitado por Gázaro Cárdenas y que regresó como exiliado a nuestro país en 56 cuando lo estaban presidiendo porque lo usaban de comunista durante el marco artista permaneciendo aquí hasta su muerte demostraría además y esto en realidad está muy fácil ustedes ya lo verán esa demostración es una reflexión muy fácil que las ideas evolucionistas de este lingüista se adelantaron a la noción de reloj molecular que todos conocemos muy importante en el campo de evolución molecular y también en la filogenética así como a la agatación de nodos otro campo muy importante en la actualidad en la filogenética moderna que hoy en día es popular bueno ya lo bien despopular la biología filogenética y este punto no lo voy a desarrollar mucho pero sí lo voy a mencionar las aportaciones yo considero que las aportaciones de este lingüista deben tomarse en cuenta al analizar una controversia actual que hay sobre el uso del variacionismo en la lingüística ¿listo? la persona de la que vamos a hablar ahora es Maurice Wadish 1909-1967 este es el lingüista norteamericano este es el aportado del libro póstumo como decía el origen de la diversificación del lenguaje esto lo preparan sus estudiantes y sus colaboradores es la foto más conocida de él también hay poco material fotográfico para abreviar en artículos publicados en 50, 51 y 53 con estos títulos voy a leer únicamente de un programa reciente datación léxico-estadística de los contactos étnicos prehistóricos con referencia especial a los indios norteamericanos y a los esquimales en estos trabajos donde ya estaba esta presentación de esta idea de los coronados una idea que hoy en día para toda la gente que hace revolución cultural en el sentido de los libros que les presenté muy al principio de la ponencia pues es algo ya totalmente aceptable los genes sobre todo los genes conservados de los genomas que estudiamos los diólogos evolutivos que hacemos sistemática son análogos a las palabras altamente conservadas en la lengua entonces esta es la noción de coronado la podríamos hacer digamos sinónima de la noción de genomólogo y aquí están una columna muy pequeña de palabras en español palabras en latín por un lado estas van juntas y se indica cuáles son combinadas entre sí con el signo de más y cuáles no lo son con el signo de menos y para el caso del inglés antiguo y el inglés moderno pues también se hace la misma indicación entonces estos están los trabajos de Suárez de los 50 y lo interesante es también que Suárez había desarrollado en esos tiempos una fórmula basada curiosamente en lo que en ese momento era muy conocido en ciencia que era el decaimiento de los átomos radioactivos algo que viene de la física y que era muy sonado en todas las comunidades científicas por ser algo novedoso cuando Suárez le dio esa idea se le ocurrió que probablemente para la lengua se podrían desarrollar ecuaciones similares o no similares a los físicos para describir el decaimiento de átomos radioactivos pero para aplicarlos a la separación a la divergencia progresiva de las lenguas esto simplemente para mostrarles otros trabajos posteriores del 55 se llamó hacia una mayor precisión en la adaptación léxico-estadística con más fórmulas a Suárez no le orientaba para nada las matemáticas y por otro lado habríamos de decir que en realidad en el momento presente hay muchos lingüistas históricos que dicen que lo hizo Suárez en los 50 y después en los 60 ya veremos en un momento lo que hizo a finales de los 50 y los 60 también fue importante Lai Campbell por ejemplo el famosísimo lingüista histórico en sus textos leídos en todo el mundo dice la léxico-estadística y la glotocronología en realidad no sirven para nada porque esas suposiciones de cambio constante de tasas constantes de cambio como lo sabemos en biología no funcionan porque la realidad es más complicada todos aquí en esta ola sabemos que hay una gran crítica desde hace muchos años a la noción de reloj molecular como algo constante y ha habido una serie de modelaciones para tratar de corregir esto por la escuela de Motokimura y muchas otras personas han hecho contribuciones en este sentido entonces en el caso de la lingüística histórica pues también se ha dicho en realidad la idea que tenía Suárez sería interesante pero no funciona de todo pero la verdad es que los biólogos filogenéticos filogenetistas contemporáneos que han decidido meterse al campo de la lingüística histórica no han puesto mucha atención digamos a los que Campbell u otros lingüísticos han dicho porque en trabajos como por ejemplo que se llamó Revolución del lenguaje de la historia humana que diferencia hace una fecha autorado por Russell Grady Quintana 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 y San Juan Ruin que este es un trabajo que salió en Philosophical Transactions of the Royal Society en 2011 aquí por ejemplo ellos están utilizando técnicas filogenéticas a todas luces sacando representaciones de las relaciones filogenéticas entre diferentes lenguas en el caso específico de este artículo para las lenguas autronesias y al mismo tiempo ellos son los que han declarado por eso decía la demostración de que Swadish se anticipó a la noción del reloj molecular es muy sencilla ellos mismos en sus trabajos como este que acabamos de mencionar el título han declarado lo siguiente es la parte que está en amarillo en los 50 tempranos una década completa antes que Zuckerberg y Paul introdujeran la idea del reloj molecular en la biología Swadish ya había desarrollado una aproximación en la lingüística histórica denominada léxico estadística y su derivativo glotocronología entonces aquí realmente ya viendo las escritas podemos hacer una distinción entre las dos hay gente que las confunde pero en realidad son dos cosas diferentes la léxico estadística sería esta clasificación propiamente de las lenguas en grupo a partir del análisis de los cobrados es decir es un análisis estadístico de los léxicos compartidos y la glotocronología ella es propiamente la estimación de las fechas de divergencia entre las lenguas entonces ustedes de estas definiciones breves que acabo de dar puedan darse cuenta que tienen estas maneras de concebir digamos metodologías en la lingüística tienen sus paralelos muy claros en la biología filogenética entonces por un lado tendríamos la reconstrucción propiamente de las filogenias y por otro lado tendríamos la adaptación de los nodos o sea la glotocronología sería la adaptación de los nodos este es por si alguno de ustedes no recuerda este trabajo importantísimo es Molly que usas documentos de la biología este es el artículo que usualmente se cita en el aula de biología para decir esta es la idea original de que las moléculas sirven como relojes en realidad Swalich lo había dicho 10 años antes para los lenguajes en una concepción evolucionista bueno a lo mejor de todas las referencias que les he mostrado hasta ahorita esta es la que probablemente está más cerca de las lecturas de muchos de ustedes porque salió en Systematic Biology una de las revistas más importantes de filogenética contemporánea entonces este es I.P.S. O.G. aquí ya retratados este es I.P.S. O.G. hablando de paralelos curiosos y conexiones curiosas el pensamiento filogenético en la biología y la biología histórica entonces no me voy a detener mucho en lo que dice este artículo pero vean la tabla 1 hace justamente todos estos paralelismos conceptuales de la evolución biológica y la evolución lingüística donde tenemos caracteres discretos homologías notación derivan interacción natural heterogénesis transferencia horizontal de genes híbridos en plantas específicamente fenotipos correlacionados o genotipos también clinas fósiles extinción tenemos una serie de equivalencias en la disgustión esto es declarado por los mismos en Rossell Gray o sea esto no es digamos una reconstrucción historiográfica no, no, no esto es lo que ellos como biólogos filogeneticistas que piensan que es importante utilizar las técnicas de la biología filogenética para los problemas de la biología histórica dicen que debemos de considerar como paralelismos conceptuales bueno, por supuesto es un trabajo erudito de ellos teniendo parte histórica propiamente hay una serie de reproducciones de esquemas también que se remontan al siglo XIX porque ustedes probablemente se imaginarán la filología que era como se llamaba en el siglo XIX esta actividad investigativa pues tuvo otro tipo de autores que ya estaban jugando con estos sistemas ya por ejemplo este es un caso de un diagrama de 1827 y aquí estamos hablando de tiempos de la juventud de Darwin bueno pues están en la literatura y por otro lado también Matthew and Gray hablan de los nuevos métodos que ya no respetan esta dicotomización constante es decir todos estos métodos que más bien tratan de ver si hay redes de hecho se les llaman redes networks a los resultados de la utilización de estos top words por ejemplo NeighborNet que es el caso específico que utilizan en esta figura de hecho lo toman de un capítulo que se publicó en este libro que se llamó The Evolution of Cultural Diversity que fue publicado en 2005 por supuesto pues están también las clásicas diagramas de Schleicher que era lingüista y o filólogo más importante y contemporáneo de Darwin bueno aquí también nos podremos pasar literalmente horas hablando de cómo Schleicher y Darwin tuvieron interacciones a la hora de estudiar o de imaginarse cómo se podría estudiar la genealogía de los niveles humanos aquí simplemente les voy a recomendar este excelente libro de Stephen Alter que se llama El Harmonismo y la Imagen Lingüística que tiene como subtítulo Lenguaje, Raza y Teología Natural en el siglo XIX muy excelente y enseñar todas estas interacciones y muchas más porque hay muchos otros autores y bueno finalmente regresando al artículo de Greedy y colaboradores que les mencionaba hace rato aquí están algunas otras versiones de la fórmula de Schleicher simplemente para seguir demostrando que no se ha olvidado Schleicher desde ese trabajo de 2011 que les mencionaba hace rato y por supuesto de manera muy importante la mención a las así llamadas listas de palabras de Schleicher o para abrir a las listas de Schleicher es decir colecciones de 100 o 200 significados básicos que se piensan que son de manera relativa universales culturales que son estables y que son resistentes a la presta moralidad bueno esta figura que ustedes y aquí voy a aprovechar para tomar un poco de agua por cierto ¿cuánto tiempo llevo? ¿cómo? voy a ver más que fuerte esta es una figura que estaba en el cartel pues es la figura que se utilizó en el comentario que escribió Javier Prickler Sain acerca del uso de estos bayesianos para resolver el problema de problemas en la lingüística histórica que ha sido el origen del tronco indoeuropeo es decir el tronco lingüístico donde está el español el inglés el ánimo pues todas las lenguas europeas como su nombre lo indica y también esta conexión que ya la habían visto los filólogos desde prácticamente principios del siglo XIX entre algunas de las lenguas que se hablan en el subcontinente hindú es la puerta del artículo un artículo muy sonado no solo en la literatura de divulgación sino también en los periódicos ustedes revisan Bukhaer o algunas de las palabras que hacen clave el título lo van a ver entonces ahí está la filogenia que se obtuvo con métodos valencianos donde como salió esta rama que aquí se denomina Anatolio como el grupo hermano o bien la rama a partir de la cual sale un grado donde están todas las demás es que se tomó la decisión o se dijo que podía ser la diferencia estadísticamente sustentada que fue en la península de Anatolia es decir donde hoy en día está el planeta llamado Turquía que había sido el origen de Europa entonces este tema es muy importante hoy en día en investigación tanto que Russell Ray que es un neozelandés ha sido llamado en los años recientes a ser el director del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana el sistema Max Planck de institutos en Alemania es el sistema más poderoso no solo en Alemania sino en el mundo por ejemplo el Instituto de Antropología Max Planck de Antropología Evolucionista lo dirige Svati Pavo que es el genetista sueco alemán que ha estado detrás de la secuenciación de los genomas de Andertalves por ejemplo y de todos los otros genomas de los genomas entonces cuando se crea un nuevo Instituto Max Planck es que algo importante es esta diniera entonces Russell Gray es el director del instituto y bueno pues ustedes si ustedes realizan esta página van a leer todas sus publicaciones no solo con Alemania sino con sus colegas trabajo sumamente interesante y como ya mencioné sobre todo vinculado no tanto con clavística pero sí con métodos bayesianos pero sí con este antecedente de su arte ahora aquí simplemente como una nota que a mí me hubiera gustado que hubiera venido Susana más allá porque esto creo que hubiera interesado ella particularmente resulta que otra lingüista histórica tipo la de Campbell bueno tal vez mejor realmente me parece una de las personas en esta ponencia ha hablado de mucha gente muy brillante esta es una de ellas una lingüista de la universidad de Prisma si mal no recuerdo en su página y ella junto con Martin Lewis ha escrito recientemente en 2014 este libro que se llama la controversia europea hechos y palacias de la lingüística histórica y aquí en un libro completo además digamos sustentado por un blog también muy interesante que se llama Ligüedres del Mundo esta página se hace toda una crítica muy interesante de por qué ella cree que los resultados de Bocaer Gregg están mal y básicamente se refiere a la manera en que fueron codificados los caráctes porque bueno pues como ya sabemos Gregg y su colaborador son expertos en los métodos parricianos pero ninguno de ellos es lingüista entonces lo que ella ha detectado cuando ha visto con mucho detalle las filogenias es que hay muchos casos que están mal desde su punto de vista de lingüista es decir que no puede ser que sean esos dos idiomas grupos hermanos que más bien uno de ellos tiene que ver otra posición del árbol es porque hay una serie de evidencias que son de otra naturaleza son sobre todo documentales que desde el punto de vista de Previtz refutarían ese resultado entonces esta controversia que se resulta en referencia hace unos minutos pues es a la que me estaba refiriendo entonces Suárez es un personaje fabuloso y el hecho de que haya trabajado en México y que se hable tan poco de él a mí siempre me ha llamado la atención por ejemplo Suárez es la única persona en la historia que se ha atrevido a hacer la vinculación entre todas las lenguas del mundo en su momento él le llamó a esto la teoría de las olas lingüísticas y que es interesante es como para él lenguas de las Américas de hecho lo que en su momento y todavía hay gente que defiende digamos este filo lingüístico el macromaya está conectado con el indoeuropeo a través de este otro grupo que es el Vasco de Neal este es algo de dimensiones gigantescas es la propuesta de que en realidad podríamos establecer con todo este desarrollo teórico de la bruto cronología etc una relación entre lenguas que en principio ninguno de nosotros podría decir si están relacionadas o no para empezar porque hablamos pocas lenguas en nuestro mundo contemporáneo hay poca gente que habla cinco o seis lenguas este señor hablaba varias lenguas y además incluso hizo diccionarios de algunas de ellas incluyendo el chino era un superdotado para las lenguas otra cosa que podría mencionar que es interesante en la biografía es que en los años que él vivió en Estados Unidos entre su estancia invitado por Lázaro Cárdenas para participar en estos primeros intentos de hacer instituciones indígenas en México y luego esos años que pasa en México para lo que pasa en Estados Unidos luego regresa esos años en Estados Unidos tiene lugar la segunda guerra mundial y él es reclutado por el gobierno estadounidense para producir documentos lingüísticos que tuvieran utilidad para los soldados en el campo es una biografía sumamente interesante trabajó para muchas digamos proyectos diferentes incluso de signos políticos diferentes estando acá pues estaba con un digamos presidente de izquierdas que estaba tratando de hacer estas instituciones en pro de los grupos indígenas y cuando regresa a los Estados Unidos ha sido acertado por el gobierno para asuntos éticos aquí bueno algunas de las cosas que él hizo ya en México esto está publicado en un artículo muy poco conocido que se llama grupos lingüísticos indios de México esto fue publicado en 59 aquí están estas relaciones mucho más detalladas digamos varias de las lenguas mesoamericanas con estos otros grupos lingüísticos externos en la lingüística como instrumento de la prehistoria también publicado en 59 en español con el 60 en inglés las relaciones internas y externas del macro mixteco por ejemplo aquí la familia con estas maneras de representar las distancias en siglos mínimos y vean la similitud que existe entre estos no sé si llamarles árboles probablemente no son árboles son aquí impredes de relaciones y de divergencias como se parecen un poco a los resultados de lo que hacen los programas actuales y finalmente pues lo que digamos es el indioeuropeo para occidente en el caso de las américas es el tronco y el tronco y el tronco porque ahí está el náhuatl por ejemplo también hizo trabajo relacionado con este tronco lingüístico y simplemente aquí para reforzar esta similitud aparente con los resultados del software los softwares que ya mencioné que más bien en vez de sacar árboles sacan como resultado reyes bueno Daniel Cacés fue uno de los estudiantes mexicanos más importantes de Suárez y él alguna vez en un texto que está inédito y que tuvo a bien dejarme consultar a E. García Bravo del CEICH porque él fue una de los ayudantes a la última capa de investigación de Daniel Cacés fíjense cómo aquí lo que Cacés escribió es un trabajo sobre los 10 años de la computación electrónica al servicio de la investigación lingüística en México y aquí simplemente quiero poner atención en la parte de las instituciones en esa década estamos viendo 58-68 el centro de cálculo electrónico de la UNAM en su sección de investigaciones científicas la sección de antropología del Instituto de Historia de la UNAM la comisión para el estudio de la escritura maya actualmente seminario de estudios de la escritura maya de la UNAM el Instituto Linguístico de Verano de memoria un poco oscura de acuerdo con algunos analistas y la Dirección de Investigación Antropológica de Lina todas estas instituciones existían en la UNAM para hacer estos estudios de lingüística computacional y una pregunta del historiador pues es ¿qué pasó con esto? algunas todavía existen pero ya no se deslizan a esto ¿por qué? esa es una pregunta que a mí me parece que tal vez no, yo no me voy a meter en ese tema específico pero sí algunos historiadores de la UNAM de la Universidad de México probablemente deberían de echarle un ojo creo bueno como ya es mucho tiempo no voy a contarles nada de lo de Gobern con plena que lo tenía la biología mejor me voy a pasar al final que es que se mantiene dentro de la lingüística hace unos años gracias a la gestión de Alejandro cuando él invitó a Ward Wheeler uno de sus colegas del Museo de la Historia Natural a México pues se pudo conseguir que diera la conferencia que se tituló histórica lingüística como un problema de optimización de secuencias la evolución y la biografía de las lenguas yuto-aztecas conseguimos que fuera a la Escuela Nacional de Antecología de Historia una ponencia muy interesante aunque yo todavía sigo persiguiendo el video no he podido hacer que me lo donde allá en la arena y esto para mencionar es que Wheeler y su colega etnólogo del Museo de la Historia Natural Peter Whiteley publicaron hace poco por ejemplo este trabajo de lingüística histórica que presenta como un problema de optimización de secuencias prácticamente tiene el mismo título que la conferencia y es un trabajo donde pues están todas estas reconstrucciones filogenéticas más contrables de corte clavístico diría yo incluso pues vean y me apareció en el trabajo apareció en la revista Clavistics también con todas estas alternativas de topologías aquí estoy poniéndoles la posición del náhuatl clásico y bueno pues una relación se hizo una relación en ese trabajo con la geografía la biogeografía de los negros o la globo que obviamente tal vez podemos investigar una misma en fin el caso es de que para alejarme un poco de la parte específicamente historiográfica y viendo la científica porque finalmente la mayor parte de ustedes son filogeneticistas y lo que les importa pues es seguir viendo para qué pueden usarse estas técnicas en términos de temas de investigación que atañen a México entonces autores como Cecil Brown por ejemplo aquí lo he tratado autor de este libro Atlas Paleo Bionigüístico de los cultivares del Nuevo Mundo esto por cierto lo está auspiciando la Society of Ethnobiology este libro es la compilación de todos los trabajos de lo que Cecil Brown y sus colaboradores llaman paleo bioligüística que yo lo consideraría como una versión modificada tal vez un poco más sofisticada de lo de Swartish de todas estas ideas de tratar de que la lingüística le ayudara para historia o como diríamos hoy en día a la arqueología por ejemplo en este trabajo sobre el maíz lo que vemos es las estimaciones de la antigüedad de usando también listas de Swartish la antigüedad de los términos que se utilizan para el maíz y sus partes los círculos que son más grandes son las antiguas entonces tenemos todo este trabajo que básicamente se está haciendo por científicos extranjeros con plantas mexicanas pero bueno es trabajo que ya está publicado hay que echarle un ojo y bueno regresando a Swartish pues por supuesto para Swartish era importantísimo esta acción de los términos en diferentes lenguas mesoamericanas para el maíz y sus partes la calabaza también está lista las plantas de la misma entonces ya para terminar esto me liga acceder otra vez en aquella conferencia con la cual empecé el preámbulo de la Royal Society hablando de evolucionabilidad acumulación genética asimilación de los conceptos modernos de la biología evolucionista y teniendo como trasfondo como arqueólogo que es por ejemplo la evolución sin duda en el contexto internacional está toda esta discusión alguien en la última sesión le preguntan ¿y dónde está la lingüística? ¿y dónde está la cognición? pues bueno un poco lo que estoy tratando de hacer aquí es decir todos estos temas de historia de la lingüística y la lingüística misma vista desde el punto de vista filogenético pues serían cosas que hay que poner en relación con los estudios de domesticación que utilizan por ejemplo la genómica para entender estos procesos de cambio morfológico Boas y Suárez ¿cómo están conectados? pues por medio de los Zapir Boas fue profesor de Zapir y Zapir fue profesor de Suárez y México es importante en esta conexión ya un poco abundándose por qué en el caso específico de Suárez y Boas pues también ¿no? fíjense es interesante Boas este libro que se acaba de publicar en 2015 presentado en la Feria del Libro de Minería el curso de la topología general y conferencias en la Universidad Nacional de México y muy importante también para entender esto el trabajo del campo de Boas aquí en el mercado de la Mecámica en 1910 bueno hablar de los museos también es importante en este contexto el museo de Historia Natural por supuesto el museo de Arqueología de Arqueología y Etnología todas esas instituciones que como nos han platicado algunos de los historiadores de la biología aquí del mismo instituto recuerdo por ejemplo el libro reciente que publicaron en Carmen Loyola y la Flores y a Tómero acerca de la historia del instituto todos estos contextos también se discuten allá entonces finalmente Boas ¿a qué venía a dar estas conferencias? pues a dar una versión diferente de esa relación entre biología y antropología que había sido muy importante al principio de ese siglo esta que estaba más bien cerca de las nociones racistas de que viviendo cráneos podríamos entender las razas indígenas de México cosas que hacían por ejemplo Nicolás León junto con Álex que por cierto eran académicos del Museo de Historia Natural y se presentó esa conexión hoy en día por supuesto en el Museo de la Americana de Historia Natural hay gente que no está pensando en eso al contrario una de las películas que yo más admiro en el Museo donde pasó muchos buenos años Alejandro Rob de Sal autor de este libro en contra del pensamiento racista en biología claro también luego escribió junto con su colega Yatra un libro sobre el vino en fin tiene una actitud de temas muy grande y finalmente ya con esto voy a terminar esta es una fotografía que aparece en el libro de recolección de las conferencias de Boas que dio en la Ciudad de México voy a leer tal cual dice esta sección muestra las misivas que Frank Boas escribió a Ezequiel Chávez de 1911 a 1912 este es Ezequiel Chávez en estas cartas el etnólogo y antropólogo destaca las características básicas de las actividades docentes que llevó a cabo en México en lo que se llamó en ese momento la Escuela Internacional de Arqueología y Tecnología Americana este era uno de los planes digamos de interacción Estados Unidos México más importantes de principios del siglo XX desgraciadamente pues se vino abajo por una serie de problemas sociales económicos políticos que ustedes se pueden imaginar cuáles fueron simplemente de ver las fechas de las que estaba sobrando aquí está Justo Sierra y aquí está Boas abajo de la flecha es decir la fundación de esta universidad está ligada directamente con estas actividades científicas y eso desgraciadamente perdón que lo diga así muy poca gente lo sabe y yo creo que deberíamos de saberlo un poco más porque es el fundamento de la institución en la que estamos trabajando y estudiando bueno entonces ya para finalizar ahora sí entonces yo lo último que quise hacer acá por sugerir de estos estudios más allá de hacernos entender qué es la UNAM de manera muy profunda estos estudios en historia filosofía y sociología de la antropología y la biología pueden modificar la narrativa convencional sobre el evolucionismo en México básicamente la propuesta que yo estoy diciendo es que tenemos para entender cómo se ha desarrollado el pensamiento evolucionista en México tenemos que mirar no sólo a la biología sino también a la antropología y a lo mejor simplemente como una sugerencia que pude haber puesto como muchas otras dentro de la metodológica ustedes seguramente conocen el libro de Peter Bowler el famoso historiador de la biología británico un libro de 2003 que se llamó Borrando a Darwin imaginando un mundo sin Darwin no es ese otro título no lo alcanzo desde aquí ya me distan cuando lo creía en este libro hace una cosa muy interesante que se imaginase qué hubiera pasado en la biología multiva si Darwin hubiera muerto joven por ejemplo entonces a este modo digamos de pensar la historia los historiadores profesionales le llaman una historia contra práctica es decir es una postura historiográfica que postula escenarios a partir de la ausencia es decir cuando algo ha estado presente y luego se borra ideas o libros que mueren instituciones que dejan tener apoyo proyectos fallidos para conseguir un poco para jugar con la misma nación ¿qué pasa? yo creo que también además de ver antropología y biología hay que ver lo que no funcionó lo que hemos olvidado para entender por qué estamos donde estamos en las actividades académicas y de investigación de evolución espero que les parezca interesante a veces en la misma biología más que ver por ejemplo cuando estudiamos parásito más que ver las estructuras que están pensamos en las estructuras que se perdieron y esto es igualmente interesante para lograr los fines de estas investigaciones ahora sí ya acabé primero que nada Alejandro muchas gracias a Julio César ¿por qué? por los postos a Tila bueno se me ocurrió agradecerles porque cuando ella estaba hablando de la historia yo entré a Gerardo a Georgina al personal de la biblioteca colegas en general a Javier a Jorge que han sido y son los jefes aquí en el jardín a Mekith Luch a Andrés Medina y a otros colegas del seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana a Ile García del CEI ya dije que me prestó este programa publicado de 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 aunque aunque andan por ahí en un blog ¿verdad? pero no no están publicados en una publicación formal y a los grandes filosóficos de la ciencia y los grandes ciencias biológicas de la UNAM a los estudiantes que han asistido colegas a los cursos Biología, Antropología y Ciencias Cognitivas y Educación y Desarrollo que he dado los últimos 5 años a David Williams a quien ya mencioné en el principio a la Real Society por esa gran que tuvieron a la Vista Vivo y a todos ustedes por haber venido y esta es una de las redes de Swatch esta es sin más no recuerdo las negras mixtecas y sus asociadas muchas gracias muchas gracias pero no quiero perder la oportunidad de que le puedan hacer un par de preguntas a Francisco bueno bueno hola estimado ¿cómo estás? gracias por haber venido bueno antes que nada este me parece muy interesante tu exposición y en principio me parece una buena idea la transdisciplina no solo la multidisciplina la idea de unificar disciplinas aplicarlas para resolver me parece que lo que expusiste como habla de varios niveles uno de los niveles es la aplicación simplemente del estudio de las filogenias o de las historias pensando en términos culturales por métodos computacionales con una serie de metodologías o que por ejemplo plantean lo que le he visto lo llamado posiciones binarias por ejemplo este un concepto fundamental de la estructura exactamente ahí hay una analogía entre esta idea de una especiación dicotómica este y una un pensamiento binario porque le he visto lo que está haciendo ahí está pensando en que nosotros pensamos básicamente a partir de oposiciones binarias entonces bueno a ver un parálogo de nada entonces con una propiedad universal de cognición humana exacto como una propiedad universal de cognición humana cosa que en la antropología y en la etnología y en general en las ciencias sociales o las humanidades por decir este está muy desvalorizado porque esos el estructuralismo de David Strauss planteaba la idea de universales algunos cuestionables por ejemplo en el libro de antropología estructural todo lo reduce a todo por ejemplo hace un estudio de mitos en donde todo reduce a una oposición binaria de dos conceptos ¿no? que ahora en esas disciplinas hay una idea de que lo importante es estudiar lo local ¿no? que lleva hasta el postmodernismo ¿no? de estudiar lo local en lo cual la idea de universales es muy criticada ¿no? entonces bueno mi pregunta va por varios lados voy a hacer dos preguntas básicas una es por un lado ciertamente hay esta cuestión de la aplicación de los métodos computacionales y algunas como estrategias metodológicas en el estudio de filogenias e historias sin embargo una de las críticas que se le han hecho a estos trabajos fuertes desde el lado de la antropología desde una antropología que ahora es más ya pues más clásica diría porque este tiene una beta muy anglosajona o sea ya lo que ha pasado en el ámbito continental o sea francés alemán dentro de los estudios de cultura de antropología tienen mucho recelo hacia esto pero acuérdate ahí sí Juan Carlos y tú hay que romper un poco nada más considera que Russell Gray y el nuevo instituto Max Planck eso es Alemania en general tienes razón pero eso ya está cambiando bueno pero algo interesante es que estás mostrando solo relaciones que vienen desde lo anglosajón incluyendo vamos a decir el Max Planck desde una postura que tiene una gran influencia biológica en general hay hasta una aversión hacia el evolucionismo cultural por las consecuencias que tuvo con respecto al racismo a fines del siglo XIX esa es una historia que no nos han contado en la biblioteca pero bueno más allá de eso para aterrizar las preguntas porque si no no vamos a quedar aquí aterrizar a las preguntas una pregunta sería bueno una de las críticas que se le hacen es toda esta cuestión de universidad pero también con respecto a los métodos por ejemplo la transferencia horizontal la idea de plantear una metodología de clarismo y se hacen salen estudios diferentes de diferentes estudios culturales sin embargo una de las críticas que se le hace también es esta idea de transferencia horizontal que puede ser muy común en lo cultural entonces los préstamos son mucho más comunes que en la biblioteca exacto que también también la biología se ha cuestionado y en plantas por ejemplo pero y que también podría ser una cuestión de análisis de crítica hacia también lo biológico entonces ahí la pregunta es o sea tú estás planteando la conveniencia de esos estudios clavísticos consideras que sí son convenientes a pesar de que haya esta transferencia horizontal muy común en los casos culturales no la consideras común ese es el primer punto y el segundo punto es no no crees que también hay riesgos de reduccionismos en la aplicación de estas metodologías por ejemplo esta crítica que se le hizo se le hicieron a los estudios de las lenguas indoeuropeas con respecto a un no conocimiento de la lengua entonces serían básicamente dos una sería entiendo que ciertamente estás defendiendo el uso del cómputo en el estudio de filogénesis de historias en lo cultural y lo biológico la pregunta sería eso implicaría el apoyo al clarismo a otros métodos posibles que pueden ser ya sea métodos o métodos que impliquen relaciones de otro tipo ¿qué compromisos tienen con respecto a un modelo de cognición deben tener un compromiso o no deben tener un compromiso y por el otro lado no hay un riesgo de reduccionismo bueno voy a como se dice coroquiamente agarrar la pregunta en primer lugar no creo que sea del todo preciso caracterizar lo que me hicieron favor de escuchar el día de hoy la presentación que acabo de dar como una defensa propiamente de una escuela filogenética y un ataque a otra más bien lo que traté de hacer es mostrar lo que está pasando hoy en día en el ámbito de la ciencia y cómo hay una relación con desarrollos previos en el ámbito de esa ciencia entonces por ejemplo cuando yo menciono que lo que hizo Lewis-Strauss es de alguna manera lo que también estaban haciendo los periodistas no estoy diciendo que eso le da mayor autoridad o prestigio a la cladística no porque a mí me parezca que Lewis-Strauss es un gran autor un autor indispensable para seguir entendiendo muchos temas de los que hablamos aquí no por eso quise decir que la cladística tiene más peso y que debería de recuperarse no porque eso no me toca a mí como historiador más bien estoy poniendo los datos un poco para el conocimiento de esto que me da la impresión de que no están conocidos estas interacciones interdisciplinarias como yo les llamo y en todo caso lo que sí vemos es que por ejemplo cuando ves el caso de Gray combinado con el caso de Wheeler pues uno se está yendo por los métodos bayesianos mientras que otros por métodos cladísticos modificados entonces eso es lo que está ocurriendo hoy en día y entonces cuando por ejemplo en el sanón de clase damos esta versión de cómo han progresado un poco linealmente las técnicas y los genéticos y un poco decimos bueno pues primero estuvo el evolucionismo la sistemática evolucionista de May etcétera no había método y luego vino la fenética y luego la cladística y luego máxima de los infinitivos y luego los métodos bayesianos ahí sí yo diría que hay que tener cuidado cuando entendemos la ciencia de esa manera lineal porque si la evolución organística no es lineal pues tampoco es la de las teorías por ejemplo aquí lo que vemos es una coexistencia de las metodologías en los ámbitos de ciencias sociales y o antropología que están interesados genuinamente creo yo en ver qué les pueden aportar los métodos de los biólogos eso no está para nada mal y eso como biólogo yo te lo puedo decir pregúntale a cualquier persona aquí es decir siempre uno como investigador está buscando qué es lo que funciona mejor para resolver los problemas eso está como en el etos de la ciencia básica pero como historiador como les digo no estoy tratando de no comprometerme con ninguna postura entonces digamos una respuesta creo que la primera de las dos preguntas que me hacen es cuál es mi compromiso pues ninguno en principio más bien mi compromiso es con el dato de la historiografía que es ir a los archivos leer un montón de literatura que parece que está desconectada pero que sí tiene que ver entender por ejemplo este asunto súper interesante me parece de la influencia de las etapas iniciales del cómputo cómputo personal de los Estados Unidos cómo eso le pegó a muchísima gente muchísima gente se llevó esas ideas a su propio cubículo o a su propio instituto y hizo muchas cosas con eso eso para entender realmente lo que pasó con la ciencia del siglo XX no lo podemos soslayar digamos hoy en día tenemos las computadoras personales en el bolsillo y pensamos que eso siempre fue así bueno no fue un momento en el siglo XX en el que nada de eso estaba dado la gente tenía que trabajar con tarjetas perforadas que había que enfriar en cuartos gigantescos como lo fuertes de hecho la bienca es con las computadoras que usaba Swarish y sus estudiantes imagínate yo por cierto he andado en la pesquisa de dónde están esas computadoras hay alguna fotografía de ella todavía no he llegado muy lejos pero bueno ya me dice que así también a lo mejor él tiene que bueno que vino a lo mejor él tiene a esa pregunta y luego en cuanto a las puertas ya más de teoría antropológica por supuesto bien lo sabemos es decir en el siglo XX pues tenemos la antropológica evolucionista que la digamos el mito sobre Boas como quien rechazó el evolucionismo que no es de todo cierto en realidad Boas tuvo una formación inicial como antropólogo físico y te podía medir un esqueleto perfectamente una cosa es así y otra cosa que haya habido un cambio digamos por supuesto en reacción a lo que la antropología física muchas veces significó en términos de discriminación es racismo no digamos a principios de siglo con lo de Nicolás León y además en los museos de historia natural de la ciudad de México incluso sino más bien en la guerra la gran guerra la segunda guerra mundial ahí sí fue ahí sí fue el momento donde todo cambió y no pudo ser de otra manera entonces esos compromisos teóricos de la antropología pues también los conozco tú los conoces también te salió claro la pregunta la manera que la formulaste y ahí yo lo que diría es otra vez tomando el ejemplo de lo de Max Planck de la ciencia de la historia humana pues ya veremos lo que pasa ya veremos si realmente dentro de 10 o 20 años ellos mismos dicen bueno llegamos hasta aquí con la filogenética de lenguajes y la pariobio-lingüística de Cici Brown y quién sabe qué otras digamos nuevas avenidas de investigación y a lo mejor en ese momento se va a decir vengan de nuevo los estudios etnográficos densos la descripción densa como le llaman Clifford Gears y porque eso lo necesitamos para interpretar este dato numérico eso yo ya a mis años diría sentémonos tomemos una taza de café y vamos a ver qué pasa o sea realmente no hay que ir tan a prisa o sea aprecio mucho la pregunta porque me impresiona hacer una declaración de postura y siempre siempre se le tiene que decir al ponente pero aquí realmente no la tengo porque pienso que todavía no estamos en el final de la historia el instituto este que dirige Gray lleva cuatro años estoy calculando tal vez no es muy precisa la cifra pero es muy muy joven ya veremos qué pasa gracias por las preguntas pues creo que podemos pasar un pedido chiste muchas gracias muchas gracias 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 gracias